Música Y yo, fuera nuestras citas remanar De las músicas ya Siempre y ya está parando ¿Cómo dice? Eso es, sabrá Amor mío, déjala Tú eres, amor mío Que puede tener ella Que no te diga yo Que puede tener ella Dímelo Ay, qué bonita noche Vamos a cantar fuerte ese corazón Así yo vivo mi vida herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre contigo No, no, así yo vivo mi vida herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Y se lo amaría Sí Cuando Daríamos Y darte nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Te despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero en qué realidad Tú acercas nuestro amor Runda uno Cierra la puerta que nadie nos vea Solito tú y yo Sigue amor Asa que amanezca Cierra la puerta que nadie nos vea Solito tú y yo Quiero saber qué es lo que pasa en la casa ¿Por qué de tanto trabajo el dinero no alcanza? No, no, no Cuando llega el fin de mes siempre pasa lo mismo Ahí no queda pa'l alquiler ni pa' la leche los niños Ya encontré la solución aunque me cause dolor Para el mes que viene yo soy la que pone el control Y tú verás, dicen ahora, me suelto el pelo Oye Me suelto el pelo Me atrapas y me doblas entre tus manos Te enseñas el inhumano y le perdí que puede ser Te dijiste exactamente aburrido Aunque nunca me has amado, yo lo sé Tú dijiste que jamás voy a olvidarte Y que después si me haya amarte A ver, linda, besarte Si yo no sé contra el amor Y ahí se fue Y ahora ¡Mujeres! Yo soy la que soy Yo soy la que manda Yo soy la que manda Y si no le gusta Si a ti no te gusta Más es la demanda Repítelo otra vez Yo soy la que manda Pero que soy la que soy Yo soy la que manda Si te y yo Y si no le gusta Si a ti no te gusta Más es la demanda Yo soy la que manda Yo soy la que manda Que la que manda soy yo Yo soy la que manda Yo soy la que manda Y mi casa mando yo Y mi casa mando yo Yo soy la que manda Rumba ahora Súbela que súbela Báilalo Súbelo ahora Eso es Súbela la trompeta 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 Gracias por ver el video.